Música Música Muchísimas felicidades Manuel y Nelly, muchas gracias por la invitación Mariachi, Acapulco 90 Gracias, muy buenas tardes Por la felicidad de Nelly Y Manuel, felicidades Nelly Felicidades Salud Salud Ok Música 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti. Recibe también estas aras con sorprende del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Podemos ir en la paz de Cristo. Le deseo lo mejor, que a partir de hoy es una nueva etapa. Aunque ya vivían juntos, ya se conocen, pero ahora fortalecieron su amor. Esperemos que dure para siempre, y que siempre van a contar con nosotros. Por la felicidad de los novios. Que vivan felices por siempre, para ellos y para sus hijos. Mami, vamos a la paz. Salud. Les damos un brindis. Así. Hola. Mami. Mami. Hasta el fondo. ¿Claro? Claro. Ok, la próxima. El alma. No es Happy Birthday. No es Happy Birthday, es Felicidades nada más. Si nos engano. Porque nos unimos. Todo este amor que siento me sale de el alma. Amor, amor. Desde que estoy contigo, al ver tus ojos bellos yo pierdo la calma. Te quiero mucho, mucho, desde hace mucho tiempo Te quiero mucho, mucho, desde el primer te quiero Te quiero mucho, mucho, desde que estás conmigo Te quiero mucho, mucho, desde que estoy contigo Te quiero mucho, mucho, and I will always love you I will always love you